Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Y amigos, vamos a hacer un pequeñito chequeo de cómo farmear a Cell Free to Play Ya sabéis que los Free to Play se farmean siempre igual Pero, bueno, pues mucha gente nueva llega a Dragon Ball Legends Y no todo el mundo sabe farmear a los personajes nuevos que van saliendo, ¿no? Los Free to Play Así que vamos a hacer un pequeñito chequeo Para que podáis verlo y ver cómo podéis farmearlo Acabáis a salir Cell hoy Y como veis yo ya lo tengo con 3 estrellas rojas Ahora simplemente será por Diarias o cuando venga el Full Power Battle Hacerlo por el Full Power Battle Así que venid conmigo amigos que voy a hacer un pequeñito chequeo de todo El evento de Cell, amigos, lo podéis encontrar en eventos y en recomendado, ¿vale? En recomendado os hará aquí todas las stages que tenéis que hacer de Cell Las tenéis que hacer todas, ¿vale? Las tenéis que hacer todas Son muy fáciles las misiones, ¿vale? Primera misión, tenemos que utilizar un personaje que sea Cell Podéis poner la formación de equipo en automático porque os pondrá un Cell 100% Usar dos personajes o menos Así que no utilicéis tres en batalla, dos o menos Usa la habilidad principal de Cell que es la main Y luego cambia personajes una vez Así que si vamos con dos Cells, cambiamos a un Cell Y esas misiones las tenemos hechas, ¿no? Conseguiríamos para aquí otros... Otros... Bueno, unos Z-Poers para poder ir subiendo destillas al Cell, ¿no? Luego, lo siguiente Usa un personaje que sea Cell Dos personajes o menos Habría la principal de Cell que es la main ability Y luego esquiva, ¿vale? La evanescencia es esquivar una vez Para poder conseguir las misiones, ¿no? El siguiente En desafíos Otra vez Cell Dos personajes o menos Técnica propia que es la cartita verde Y cambiar dos veces de personaje Así que si vamos con dos Cells Metemos a un Cell Esperamos diez contadores Y volvemos a cambiar de personaje Y así esto ya nos contaría como que no lo hemos pasado, ¿no? Vamos con lo siguiente, amigos Cell Dos personajes o menos Técnica propia que es verde Y hacer dos esquives ¿Vale? Dos esquives Siguiente Y la última de las fáciles Que es un Cell Dos personajes o menos Técnica especial que es la cartita azul Realiza cambios protectores Es cuando el enemigo nos está pegando Y hace un combo automático Lo que sea Metemos el otro Cell Para que simplemente Lo aparte de la batalla Que veamos como aparte de la batalla Y recibe los golpes Eso es el cambio protector Y luego vencerse La cadena devastadora Así que ya sabéis Que esto es cuando recogemos Las siete Dragon Balls Podemos lanzar la cadena devastadora Así que no lo hagamos Este de aquí Es un evento muy fácil Lo nacéis muy fácil Que simplemente es por contadores Así que os lo tenéis que pasar rapidito Y punto Y luego a raíz de aquí Vais viniendo al día Y hacéis el skip Saltamos una Y hasta 20 Luego Esta de aquí Esta es bastante más complicada Lucha usando personajes de Cell Así que vamos a utilizar Dos Cells Como siempre Esto no va a cambiar en todas las partidas Acierta con técnica especial Que es una carta azul Dos veces de esquive Y sin usar la cadena devastadora Y este de aquí Yo sí que lo encontré Bastante difícil Así que sí que tendréis que tener Paciencia aquí Porque puede ser bastante complicado Tiene mucha vida Tanto el Android 16 Como el Gohan Así que lo vais a tener muy complicado Y completas la lucha Sin perder ningún luchador Si entramos aquí Podréis ver Que simplemente Podemos utilizar Al Cell nuevo No podemos utilizar A ningún otro personaje Más solo Al Cell nuevo Y al Cell Junior Así que ahí es donde Se complica bastante la cosa ¿No? Simplemente os pido Que tengáis un poquitín Tiene paciencia Al pasaros esto Y que ¿Vale? No os pongáis nerviosos Luego de hacer todas estas misiones ¿Vale? Ya conseguiremos Al Cell Como unas buenas estrellas Y tenéis que venir aquí Amigos Y intentar Esquipear Las veces Usar el ticket de salto Hasta poder conseguir Amigos 300 monedas Una vez que vamos Conseguimos 300 monedas Lo que tenemos que hacer Es ir a mercado Y vamos a caer Esas 300 monedas Por Z-Power Del Cell Podéis conseguir hasta 2000 Por eso yo Que lo he conseguido Con Con 3 estrellas rojas ¿No? Así que Muy fácil Luego ya a raíz de ahí Amigos Ya ustedes gasten Con lo que quieran ¿No? Yo por ejemplo Pues mira Vamos a hacer una pequeña Esquipadita Para que veáis Cuánto dan Una de 100 Creo que dan 250 O algo así No recuerdo muy bien Cuánto daban Pero Creo que daban así Bastantes maneras ¿No? O sea Con un par de veces Que esquipéis de 100 Os podéis pillar ya Los 2000 Z-Power De Cell Y además se pierdan Los 2000 Z-Power Del Cell Podéis pillaros Algunas gomas de borrar Para poder chequear Su equipamiento Y etc Ahora chequearemos Su equipamiento ¿No? Obviamente Vamos a ir paso por paso ¿No? Primero hemos chequeado Las misiones Chequeamos ahora la tienda Para poder conseguir Los Z-Power Del Cell Y luego ya amigos Lo que quede ¿No? Muy bien 253 ¿Veis? Unos 250 suelen dar ¿Vale? Vamos aquí ahora a mercado Como veis Tengo 260 Vengo aquí Compro las gomas de borrar Que es lo que me interesa Tengo almas Que bueno Las almas sin más Y luego pues aquí tengo Más gomas de borrar ¿No? Que vengo aquí Las recojo Y arreglao ¿No? Miren bastantes Miren bastantes gomas ahí ¿Eh? Luego El equipamiento de Cell Que tenemos ¿Vale? Se viene aquí En el evento este de Gohan Y aquí vamos a chequear El equipamiento que tenemos Para el Cell Regeneración Y absorción Todo lo que sea Cell Y Boost Creo que lo pueden recibir Así que es un 10% más de vida 15% más de Blast Y otro 15% más de Blast Que sería un 30% Así que es un buen equipamiento Fácil de farmear Así que Os recomiendo que lo hagáis Sin lugar a dudas Luego amigos Tenemos por aquí unas misiones Que podemos ir a chequearlas ¿Vale? Que son básicamente Completa 6 misiones Del eventito este que tenemos Y recibirás un K Completa 10 misiones Y recibirás otro K Hoy A día de hoy Simplemente Para que veáis el progreso que llevo Desde hoy que he salido Si vamos aquí al evento Como veis Simplemente tengo 7 misiones hechas Así que podéis conseguir hoy Como veis 1000 Z-Powers Las misiones son fáciles Consigue al Cell Con 7 estrellas o más Completa 3 veces El capítulo 7 Completa Bueno Formo un equipo Con el Cell Sube a Cell A nivel 5000 Solboostea Al Cell Sube el Friendship Del Cell Al 2 Así que Subimos el Friendship Por el Let's Fight ¿No? Por la lucha La lucha esta que solamente Podéis hacer 3 veces al día Sube el Friendship Al 3 Sube el Friendship Al 4 Sube el Friendship Al 5 Y además Que consigue 4 challenges Completados de la historia ¿No? Y los otros Otros challenges ¿No? Así que Si os hacéis todas las misiones Que tenéis en el evento Pues esto lo vais a conseguir Enseguida Como veis Yo ya tengo 7 misiones hechas Así que Ahí es donde La cosa se pone Bien Rico Así que Básicamente eso ¿No? El Cell es un personaje Muy fácil de farmear Luego a raíz de aquí Ya todo lo que quedará Amigos Será pues bueno Básicamente por otros eventos Y por las diarias Que podremos ir haciendo Poquito a poquito Para seguir farmeándonos Al Cell ¿No? Así que Por favor Estad atentos Y que no se os pase Obviamente ¿No? Porque si no luego Pues lloraremos Así que Así sería amigos La forma sencilla De poder farmear al Cell Podríamos tirarnos media hora Más explicando Pero yo creo Que así explicadito Rapidito Explicando las misiones Que hay que hacer Y todo lo que hay que hacer Rápido A menos para poder conseguirlo En el primer día de hoy A tres estrellas rojas Ya lo podéis hacer Simplemente es Una horita de farmeo O algo así Si vais rapidito Una horita de farmeo Lo podéis conseguir ya Full estrellas Así que Con vuestro permiso amigos Me voy a grabar El showcase de Cell A ver si este personaje Es tan bueno Como los tienen acostumbrados Con los últimos free to plays O si simplemente será Un free to play Que a medida que Que me irán pasando los días Pues quedará Totalmente En el olvido Así que Aquí os dejo Las stats del personaje Para que podáis chequearlas Por si os interesa Recordad que es un personaje super Es un personaje de apoyo Que apoya que los aliados Sean mejores Así que Vamos a ver si de verdad El Cell Apoyará También a los aliados Así que chicos Nada más que añadir De verdad Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Que dejéis ahí un pedazo de like Bien gordo Y nos veremos amigos Pero actualmente por aquí En un vídeo de Dragon Ball Legends Nos vemos en el vídeo Chau Chau Gracias.